Hola, buenas tardes compañeros y bienvenidos de nuevo a mi canal Carduelis Carduelis. Mi nombre es Marco Maciel y hoy quiero hablar un poco sobre las prácticas preventivas en los aviarios. Más concretamente, en mi aviario. Este es un tema muy polémico, podemos asumirlo, ¿vale? Y mucha gente me pregunta lo mismo, ya sea por mensaje, por Whatsapp, o hasta aquí mismo en algún comentario de los vídeos que fui haciendo, cuáles son los tratamientos preventivos, o qué prácticas preventivas hago yo en mi aviario o con mis pájaros. Entonces, yo voy a ser muy directo. La prevención, amigos, es siempre más eficaz que el tratamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con estas palabras? Si adoptas una prevención básica y natural, te irá bastante mejor y eficaz de que adoptar por prevenciones con tratamiento. Yo, en el pasado, no estoy inmune al pecado, ¿vale? Como muchos de vosotros, cuando empezamos nos dicen mil cosas, de aquí, de allá, esto, lo otro, ¿vale? Y entonces había los famosos preventivos, cada mes esto, lo otro, para evitar coccidios, de aquí, de allá, y bueno, también lo hice, también lo hice. Pero luego, uno tiene que ser capaz de ir con el tiempo analizando, detectando cambios en nuestros pájaros y aviarios, y dar un salto cualitativo en cuanto también a manutención de nuestro aviario y nuestros pájaros. Y cuando uno es muy observador, ¿vale?, se da cuenta que a largo plazo, bueno, podremos decir a corto plazo y largo plazo, tenemos, ¿cómo se dice?, tenemos más prejuicios que beneficios en hacer los dichos tratamientos preventivos. ¿Y por qué? El uso indiscriminado de medicinas, ¿vale?, ¿a qué lleva? No hace falta ser veterinario para contestar. El uso indiscriminado de medicinas puede llevar a la resistencia de patógenos, ¿vale?, haciéndolos más difíciles de tratar cuando realmente son necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, si nosotros adoptamos una práctica preventiva con el uso indiscriminado de medicinas, ¿vale?, cuando ese pájaro o esos pájaros en realidad enfermen, sea de esa enfermedad preventiva o no, van a tener resistencia a esos patógenos, ¿vale? No vamos a salir beneficiados. Claro que luego hay pájaros más resistentes, menos resistentes, con una flora intestinal que ha quedado mejor que otra, y ahora vamos también a hablar de la flora intestinal en lo que afecta. Y claro, unos no notarás prácticamente nada, es como si no le dieras nada, pero otros se van abajo muy rápidamente, ¿vale? Entonces, para mí, ¿cuáles son los principios básicos para un buen preventivo básico y natural en un aviario? Y en mi aviario, en este caso. Pues mira, agua limpia todos los días, comida o las semillas de calidad, evitarle situaciones de estrés, muy buena observación, y luego estar vigilante. Pero la observación y la vigilancia se agrupan. ¿Y cómo? Si yo observo mis pájaros cada día, y a todos, porque los veo a todos, querramos o no, nuestro cerebro empieza a asimilar el comportamiento de uno y otro. Y si tú ves un pájaro, o determinados pájaros que suelen estar muy activos en la jaula voladera, y de repente llegas ahí un día, y los ves más paradotes, es más presagio. ¿Qué hago? Yo los cojo con la mano y los verifico. Dudas, veterinario. ¿De acuerdo? Porque no soy veterinario para adivinar así un porción de que es coccidios u otra cosa. Caso de dudas, veterinario. Siempre. Pero es súper importante estar vigilante y cogerlos cada equis tiempo. Y hasta podéis coger, no importa qué pájaro, de una voladera al azar cada equis tiempo. Eso sí, el acto de coger el pájaro debe generarles poco estrés. Es decir, cogerlo con tranquilidad. Movimientos no muy bruscos, para que si están más pájaros, no se estén ahí volando con estrés, o pegando hostias en las jaulas y voladeras. Porque el estrés es uno de los factores que causan más enfermedades a los pájaros. Al final empezáis a entender un poco cómo va el tema, ¿verdad? El estrés causado por nosotros o por exceso de aves en la misma jaula o voladera puede generar enfermedades. Lo habéis escuchado. Y es así, ¿vale? Yo he tenido casos en voladeras con exceso de ejemplares y algunos empezaron a sufrir consecuencias. Los he aislado y perfecto. Pero bueno, para esto hay que observar y hay que estar atento. Y no es el hecho de que estés ahí todo el día en el aviario. A veces, poco tiempo, te apartas un poco y observas cómo se comportan. ¿Vale? Entonces, repito, principios básicos. Agua limpia, comida de calidad, semillas de calidad, vigilantes, observar, ¿vale? Los bebederos y comederos, cuando veáis que ya están empezando con bastantes días y bastante suciedad, cambiarlos, ¿vale? No sé si habéis dado cuenta que hoy en uno de los últimos vídeos que hice expliqué por qué había cambiado mis bebederos del típico a uno de pipeta de agua, ¿vale? Pues mira, aquí se suma un detalle. El hecho de haber cambiado los bebederos, en mi caso, noté un incremento de salud bestial en la mayoría. Bueno, noté una diferencia de comportamiento de las aves, ¿vale? Y la salud, evidentemente, dio un paso enfrente. Porque querramos o no, esos bebederos normales, si tú vas por la mañana, el bebedero está limpio, pero durante la mañana alguno cagó ahí o dejó heces ahí o semillas y están bebiendo de la misma agua todo el día, pues mal rollo. En estos que he puesto yo, eso no puede pasar. Algunas semillas sí, pero heces dentro es imposible. Con esto ya eliminamos una gran parte del problema. Es así, no hay más. Yo lo noté en mi aviario, ¿vale? Y los comederos igual. Si veis que los comederos están empezando a ganar suciedad bajo, grasa o puntitos negros, limpiarlo o cambiarlo, ¿vale? Porque puede de ahí provenir hongos y otras enfermedades relacionadas con las suciedades, con el hecho que estén sucios y tengan bacterias. Bueno, volviendo al tema, si cogemos, por ejemplo, la enfermedad, la coxidiosis, que es una que nos toca más, entre comillas, o más abundancia en los aviarios y las aves o más susceptibles a pillar, ¿qué es lo que pienso yo sobre el hecho de hacer los dichos preventivos a base de medicamentos? Que ya lo hice, ojo, hace años, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso yo? A ver, el hecho de hacerles mensualmente ese preventivo a base de tratamientos, ¿vale? Vamos a perturbarles la flora intestinal y a contribuir, pero segurísimo, a la resistencia del patógeno. Entonces, a corto y largo plazo lo vamos a notar, ¿vale? Seguro que os ha pasado esto, pájaro impecable. Le hiciste el tratamiento de coxidios, de preventivo, ya me muevo así, preventivo, y ese pájaro se vino abajo. Nos ha pasado a todos, a todos. Pero bueno, sigues haciéndolo, ¿pero por qué? Llegas a un punto que empiezas a decir, bueno, no voy a dar más esto, déjalo, y cuando enferme lo voy a tratar, ¿vale? Es lo que hago yo. Si me enferma, lo trato. Consulto veterinario y lo trato. Si lo veo que está bien, ¿para qué le voy yo a crear una inmunodependencia de medicina? Pues no lo hago. Lo dejé de hacer y estoy súper contento. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace en su aviario y yo apenas comparto lo que estoy haciendo con vosotros y para que si alguno se identifica con lo que digo yo, pues mira, probarlo con algunos y ya veréis la diferencia. ¿Qué beneficios tiene para la flora intestinal el hecho de no hacerle los preventivos a base de medicamentos? Pues como sabéis, ya os dije antes, me repito, el uso constante de medicamentos puede, puede de hecho, y lo altera, la flora intestinal del pájaro, ¿vale? Lo que va a hacer es que las aves van a ser más vulnerables a otros problemas, no solo después a coccidios, a otras enfermedades, porque al quitar las resistencias se quedará débil, se quedará inmuno con insuficiencia en su organismo en varios aspectos y estará propicio aparte de coccidios a coger otra enfermedad. Entonces, mi recomendación, lo que hago yo, lo que he hecho yo para cambiar, pues en lugar de los dichos tratamientos preventivos a base de medicamentos o productos, yo hice pequeños cambios como el hecho de cambiar el bebedero, por ejemplo, y movimientos menos bruscos y un ambiente más calmo en el aviario, porque el hecho de darle agua limpia ya lo hacía, darle similes de calidad ya lo hacía, controlar el bebedero y comederos ya lo hacía, entonces, me quedaba poco por hacer, entre comillas, pero el poco también es mucho a la hora de ver cambios y el poco fue cambiar de bebederos y ya noté un incremento de salud, de mejora, vamos, no de salud y noté un incremento de mejora en el ambiente general y luego el tema de no tener comportamientos tan abruptos dentro del aviario, por ejemplo, no permitir que mis hijos entren de cualquier manera dentro o cualquier otra persona o hasta que entre el perro de esto, no, 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 está totalmente fuera de cuestión, los niños cuando quieren entrar a la puerta y yo les digo ya quietos, no quiero movimientos brutos, abruptos, porque es un problema, ¿por qué? para evitar estrés, porque cuanto menos estrés tengan los pájaros, mejor salud tendrán, creerme, esto es cierto, y cuando tengáis que cogerlos, no tengáis miedo, no tengáis miedo a coger vuestras aves para comprobar cómo están, eso sí, no hagáis movimientos bruscos, ¿vale? ir con suavidad, en jaula o voladera y intentar que tengan un aviario más tranquilo posible para que se sientan cómodos y que estén todos tranquilos, no se peguen, etcétera, porque aún así van individuos, hay pájaros que son muy dominantes y lo habéis notado en voladeras que cuando pongáis la comida van ahí a picar los demás y no dejan y eso a veces causa una depresión, un estrés a esas otras aves, entonces, si observáis, como os dije antes, cogerlos, lo apartáis, ponéis en otra jaula y veréis que ese pájaro empieza a subir de forma y a estar más confiante y lo veis con otra actitud, más positivo, más energético, vamos, y no habéis necesitado dar nada, fue el hecho de cambiarlo, de jaula, imaginar que simples, lo coges de aquí, lo pones ahí y ya está, no tuvisteis que medicarlo ni dar nada, entonces, nada, es un mensaje muy simple de lo que hago yo, muy claro, espero que os haya gustado el contenido, si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en dejar vuestra opinión aquí, no quiero con esto incutir a nadie a hacer lo que hago yo, repito, yo transmito mis conocimientos hasta donde sé con vosotros sin secretos y es solo mi opinión, nada más que eso, cualquier consulta de enfermedad lo tenéis que hacer con las entidades competentes que son veterinarios o no vale la pena enviar fotos o vídeos de cómo está la pancha de un pájaro porque yo no voy a diagnosticar por foto o vídeo y repito, si no estáis suscritos al canal, por favor, me agradecería vuestro contributo, suscribir al canal y dejar las notificaciones activadas para el próximo vídeo pues estaréis notificados y gracias por por compartir con vuestros amigos aficionados estos vídeos para que pueda llegar a más gente y estoy seguro que mucha gente se va a identificar con alguna cosa que he dicho y entre todos pues hacer que nuestros pájaros poco a poco vamos creando una red de aves más resistentes y que no sean tan inmunos dependientes de medicinas ni hostias ni historias raras ¿de acuerdo? gracias a todos chicos no 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 nada no 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 no